En ese punto, por ejemplo, en otras comienzas, adolescencia, sorprender a ella con una guitarra, su primer utilizo con una guitarra, y antes fue a su madre, a su padre, a sus amigos, a decir que hay que cogerlo al negro, con la creencia de su padre, trabajar allá por los acreentes de Chusú, Villa Géz y Dinamarca. Y el negro de una es su pisada que ha sido así. Toda la aleluya, el recuerdo tengo, cuando en tiempos y dos me pongo a perellar. En cuanto a él, me encargaré, y el que se lo diga, profesor, y el que se lo diga, profesor, y el que se lo diga, profesor. Ramírezasoni Ramírezas Padrán Ramírezas Mi nombre de f Baba Géz yín descriptive Y lo que se lo diga, profesor, con la creencia de su padre, ...es lleno sobre el ron, sobre el ron... ...y si como en el año que me dio la vida... ...yo me diría que alguien, de la vida... ...y ando por las ruedas de allá, por Perú... ...con esa guitarra de izquierda que me hagan... ...y ando por las ruedas de allá, por Perú... ...y ando por las ruedas de allá, por Perú... ...y ando por las ruedas de allá...